Bienvenidos amigos a otro video mas En esta ocasión les traigo otro video de GTA V Donde me dijeron que siguiera Con las misiones de trailero Aqui lo tenemos, aqui si vieron el video Completo anterior, es mas por aqui les va a estar apareciendo La imagen del video por si no Fueron a verlo, uuh brother de lo que se estan Perdiendo, pero en fin no me enrollo mas Amigos recuerden tengo otro canal Donde subo 100% Free Fire Por si quieren ir a apoyarme y amero llegamos a los 100 mil Asi que vamos a darle, vamos a darle Se va a poner muy bueno por alla Y otra cosita es que quiero que vean esto Pero antes suscribanse, compartanlo Y dejen un gran like Por cierto antes de suscribirse amigos Activen la campanita porque Youtube ultimamente Ya nos esta mandando las notificaciones Asi que activenla para todas Y ahora si, ahora si Vean eso, recuerden mas de 10 mil likes Para otro video de camionero Quiero que vean esto No manches, vamos a Transportar un helicóptero Amigos Literalmente Esto si se va a poner bueno Y se vienen Todavia mas videos mas padres de traileros Recuerden yo respeto la profesion Yo no soy un trailero 100% profesional Ni mucho menos Intento Eh Imitar su trabajo O cosas por el estilo Yo simplemente paso a divertirme Y espero lograrlo Porque la verdad Esto de ser trailero Mis respetos amigos Es muy complicado En fin No me enrollo mas Como siempre lo digo Vamos a darle con todo Ahi vean eso No baches No lo puedo creer Que chido se siente Amigos Se vienen videos muy buenos Al canal Diferentes tematicas Ustedes los van a estar viendo Se viene una serie Que se llama GTA 5 Robos Uh brother Se tienen que suscribir En este momento Y ella los amara En serio Creanme Creanme que si Si no lo hacen No pasa nada Brothers Para la proxima Tal vez si los ame Pero en fin En fin Ahora Pues vamos a llevarlo Que es Ay No me puso el punto Es que como pueden ver Mi mapa no esta completo Pero esperen Ahorita arreglo eso Cero problemas Cero problemas Ahí esta Lo vamos llevando Lo vamos llevando Excelente Y van a decir No manches Edgar No funcionan las llantas Si amigos Eso es lo mas extraño No se que esta pasando Con el mod Como les dije Y los que vieron el video De trailero Que la verdad Tuvo muchisimo apoyo De verdad Muchas gracias La verdad No esperaba que fuera Tan apoyado ese video De verdad Muchas gracias Espero que este También llegue a los 10 mil likes Para traer mas videos De ese tipo Aquí lo que voy a hacer A ver si funciona Ahí esta Miren La La direccional A la izquierda Vamos Uh brother Eso si esta bueno Estuviera mas chido Obviamente que el remolque Se pudiera mover Y todo amigos Pero Como les dije En ese video Apenas estoy aprendiendo Del mod El mod esta Completamente en ingles Algunas cosas Si mas en dificiles Pero estoy aprendiendo Poco a poquito Asi que Vamos a calmarlo Espero traer cosas mas padres Toda poco a poco Asi que se vienen series nuevas Cosas muy chidas Simplemente un poquito de spam En este momento Ya le inicio del video Pero en fin amigos Que mas les puedo decir Esto simplemente Se esta convirtiendo En una maravilla Se vienen muchisimas cosas Nuevas de GTA 5 Asi que suscribanse Activen la campanita Para todas las notificaciones Como esta apareciendo Por aqui Y pues nada A ver vamos a esperar Que este carrito Le pise Brother Le pise Porque yo ya quiero Dejar esto Miren Voy a apagar La intermitente Digo la direccional Ahi esta Es que queria aprender Las intermitentes Pero no recuerdo En que botones amigos Ya estamos llegando Al helipuerto Es este Miren Donde lo vamos a dejar Obviamente si me gustaría Mucho que esto se moviera Pero a veces No se puede lograr Todo amigos Pero en fin Miren Nos la rifamos Nos la rifamos Creo que si esta mas complicado No que sea Una sola linea O bueno Que el camion Sea una sola pieza Perfecto brother Lo hemos logrado Claro que si Lo dejo aqui Como no Obviamente el trailer El camion Es de la empresa Amigos Yo no me lo puedo llevar Asi que vamos A la siguiente mision Que esto Es el comienzo De una gran serie Asi que revienten Ese boton de likes Suscribanse Si son nuevos En este canal Y vamos a darle Con todo brother Claro que si Ok amigos Este es un reto Que muchos me pidieron Aqui no pregunten Como es que subi Este camion Con estos 4 vehiculos De lujo Super Y clasicos No pregunten amigos Simplemente disfruten Y voy a hacer el reto Que muchos Me han pedido Para esto Le he instalado Un freno Que es capaz De detener 100% El vehiculo En cuestion De segundos Milisegundos Amigos Asi que Si ven un freno En seco Literalmente Se detiene todo No se asusten Les estoy advirtiendo Ya que esto Puede ser una carga Muy complicada De bajar Y mas Desde el monte Sheila Asi que Vamos a darle brother Vamos a darle Les voy a dar una pequeña Demostracion De lo que es El freno Va ahi Va ahi Va ahi Y de repente Vamonos Se detuvo Se detuvo Aún se sigue yendo Y para eso Vamos a darle brother Vamos a darle No inventes No inventes Ahora este Si se puede mover Vean Si se mueve de posicion Y todo Vamos bajando Vamos bajando Escuchen No Maches brother Va 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 eh Escuchen Vamonos Vamonos Sin miedo Sin miedo Vamos a bajar Hasta allá Amigos No No Malidia Escuchen No No Vamos A ver No Y apenas voy aquí No inventes Ok No pasa nada brother No pasa nada Somos 100% Profesionales En el ámbito Asi que Vamos a darle Vamos a darle Con todo bro Y como les digo amigos Apoyen muchisimo Este video Esperemos llegar Al menos 8000 likes 10000 likes Eso seria fabuloso Dejenme aquí en los comentarios Que mas podriamos hacer Que mas podriamos traer En los vehiculos De carga Asi que Vamos a darle Vamonos Precaucion Vista desde arriba Se ve una curva peligrosa Vi muchisimos consejos En el video anterior De como agarrar las curvas Me dijeron que me abriera mas Pero en esta ocasión No se si sea buena idea Igual lo vamos a probar No manches brother Esto si es una locura No se porque les hago caso Al final de cuentas Simplemente me quieren ver morir O que O que sucede Que rayos No manches Ok Me controlo Respiro Y vamos Otra vez Vamos otra vez Uff Ya me acabé las balatas brother A ver a ver a ver No esperen Aquí me voy a echar un poquito de reversa Este camión si tiene fuerza Un Kenwar Eh T660 Si no mal recuerdo Que es el nombre Igual si no es Ahí corríjanme Vamos a darle Me voy a abrir un poquito mas Para bajar la carga A ver si lo puedo lograr Les digo yo no soy trailero amigos No intento reemplazar el trabajo Ni copiar Ni mucho menos Simplemente trato de divertirme Pero lo logre No Esta curva Como la voy a hacer A ver A ver Pensemos como trailero Pensemos como un profesional En el ámbito Este A ver Si me hago hasta acá Ni modo Ni modo Voy a chocar un poquito El camión ahí amigos Voy a chocar un poquito Un poquitito Nada mas Ok Utilizo el freno de emergencia Espero no tirar la carga No amigos Es imposible Es imposible Vean este risco Vean la carga La carga La carga La carga brother Ok ok Eso en la vida real Es 100% imposible Amigos Ya se hubiera soltado La carga y todo Pero aquí Es un videojuego Y eso es Lo que lo hace interesante Que no morimos Que no morimos A la primera Pero en fin Creo que lo estoy Haciendo muy bien Al cabo Ustedes son los jueces Ya se la saben Ustedes califican Uy Frena de emergencia Frena de emergencia Ustedes califican Mi conducción Era por este lado Era por este lado No manches Ahí hubiéramos muerto Literalmente Ok Lo damos por aquí Bien 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 Bastante Bien Bastante Bien Uy 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 Creo que lo estoy Haciendo bien Creo que lo estoy Haciendo bien Si alguno de ustedes Es trailero O su papá Es trailero O su tío Su hermano No lo sé No lo sé Dígame si lo estoy Haciendo bien Por favor Vámonos Bien También que mucha gente Me retó A jugar El American True Simulator Para ver si es cierto Que era un trailero De verdad Y por eso amigos Si quieren ir a ver Directos Vayan a seguirme A Twitch Que por aquí Se los estaré poniendo Vamos Ya me lo bajamos Brother Ya me lo bajamos Por ahí ya estaré Haciendo directos De muchísimos juegos Así que si quieren Ir a seguirme De verdad Se los agradecería Bastante Y luego es por acá Ok Por aquí Vuelta 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 Vientos Vientos Perfecto Empezaré Este directo Amigos Cuando lleguemos A los mil seguidores Así que vayan Apóyenme De verdad Sería bastante Fabuloso Que hicieran eso Es totalmente Gratuito Seguirme en Twitch Muy fácil Igual si me acuerdo Por aquí les dejo Un video Como seguirme Y todo Para que no se les haga Complicado Vamos Vamos Escuchen Uy brother Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Estamos en la recta final No me digas No me digas No me digas Esto No me digas Esto No me digas Esto Ok voy a bajar Por aquí Ya me desvié Todo de mi camino Amigos Vamos Seguimos 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 Con precaución Precaución No nos emocionemos Aún Que esto Aún no finaliza Brother Tenemos que llevarlos Aquí a una cafetería Que está aquí abajito En cuestión de segundos Llegamos La verdad Muchas gracias Amigos Por todas Sus ideas Ya saben Que siempre Las estoy leyendo O trato de leer Al menos Todas Ya que son Muchísimos Los que cada día Me escriben Así que muchas gracias También por todo el apoyo Y nada amigos De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que me dan Los videos De verdad Sin ustedes Esto no sería posible Muchas gracias También a toda la gente Que lo está compartiendo En Facebook Eso apoya Bastante Apoya muchísimo Como no tienen idea Excelente Excelente Estamos por bajar Aquí estamos Desintiendo ya Por fin amigos Después de tanto trayecto Fue la misión Más difícil El trabajo Más difícil Que he hecho Hasta ahora La verdad Fue una tremenda locura Voy a prender La direccional Para que me dejen pasar A ver A ver por favor Estoy haciendo las cosas Amablemente Realmente Y ahora sí Por favor Déjenme pasar Ahí está Ahí está Yo sé que les había dicho Que lo iba a dejar aquí En esta tienda amigos Pero lo voy a dejar En las cabañas De acá abajo Cambió El mercado Cambió La demanda Cambió La entrega El lugar de entrega Entonces vamos a dejarlo Por aquí Sin problemas Písale brother Písale Ahí está bro Ahí está Hemos llegado Bien entonces amigos Lo dejamos aquí A ver A ver A ver Por donde Creo que lo voy a dejar aquí Simplemente me estaciono Un poquito mejor Y a ver A ver Creo que Aquí mero Aquí mero Y a ver Es que saben que Me hubiera metido de reversa Me hubiera metido de reversa Claro que sí hubiera quedado mejor Pero igual No No nos pagaron tanto Voy a hacer esto Me voy un poquito hacia atrás Y se los voy a dejar Aquí en la orilla Amigos En la orilla Aquí está Perfecto Bien ¿Vieron eso? Excelente Y pues nada amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante Van a estar apareciendo por aquí Suscríbete Si eres nuevo Activa la campanita Como está apareciendo también por aquí Y ahora sí Nos vemos Hasta mañana Activa la campanita